Un estudio comprobó que el móvil está presente en todos los niveles jerárquicos, de gerentes, vicepresidentes y así como mandos bajos y mandos altos. En esta publicación se demuestran algunos ejemplos de móvil, como ser amenazas, golpes, humillaciones, rechazamiento, agresión verbal y el abuso. Algunas medidas que se deben tomar para evitar este tipo de agresiones están no ignorar los incidentes, hablar con el agresor, establecer una cultura de cero tolerancia al móvil. El acoso es una manifestación de relaciones de poder. El acosador laboral, a diferencia del acosador sexual, mantiene siempre la convicción de no haber hecho nada mal aún después de la condena. Sin embargo, el acosador sexual termina por reconocer que ha realizado alguna conducta inapropiada. Tanto el acoso sexual como el acoso laboral se refieren a la infracción o agresión de derechos fundamentales, las cuales, ante el alarmante crecimiento que demuestran tener, nos alerta sobre el estado o calidad de vida social que poseen en la actualidad y es por ello que la institución militar comparte con su pueblo este mensaje de reflexión.